Antes de Paraná, les contaba su padre, después de una gira por Canadá, terminó afincándose en Vancouver. Y Albornoz nació en ese lugar por más que... El derechazo de McRory, banderas arriba. Limpia tu hija la maca, insiste ahora Jake Turnbull. Deja la pelota disponible, insiste con los forwards el equipo de Ray Egan. Nick Boyer, amaga y se va, 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 y se va. Try, 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 try time for the US. Intenta proteger esa pelota Nick Boyer, patada al fondo, recepción en dos tiempos de Rory McDonnell. McDonnell juega con Robbie Povey, se filtra Povey, se va Povey, tiene apoyo hacia la derecha. Doc Fraser, amaga el pase, y se va, Doc Fraser, a toda velocidad, puede llegar al try, y se le cae la pelota. O apoyó, habrá que ver en el tema, igual Doc Fraser, con el impulso a pesar del tackle, terminó zambulléndose dentro del ingol, pero hay que ver si lo hizo con control de la pelota o no, cuando vemos la reiteración, de nuevo el gran quiebre de Robbie Povey. 11-11 para Canadá, 10 para Estados Unidos. Reanuda el juego, ve encima con esta salida sobre el sector derecho del ataque canadiense. Rola de buena manera, tremenda la gestión ofensiva de Kainoa Lloyd. Se viene Lloyd, le ha jugado a individuarlo, quiere desbordar a Mike Teo, si hace un try, es tremendo try de Kainoa Lloyd, juega el pase adentro, va al piso y le queda Gordon McRory, en un santiamén puede darle un gran golpe al partido Canadá, se la guarda Lesage, jugaba con Rob Brower, puede llegar al try Lesage. Malon Aljiburi, el despeje de Nick Boyer, pelota que pica una vez, dos veces, y ya se hace de ella Rory McDonnell, Rory McDonnell jugaba con Kainoa Lloyd, que mete una patada cruzada, alta, una patada poco ortodoxa, pero que parece ser efectiva, y lo es, try, 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 try de Canadá. Vamos al Scrum, muchachos. Me hace acordar a Uruguay y Estados Unidos, eliminatoria, sobre todo el partido de allá, ¿te acordás que cada penal era Uruguay pedía Scrum y iba hacia adelante? Bueno, también contra un equipo estadounidense. Gordon McRory, el empuje del pack que viste de rojo, ahora la controla bien en sus pies, la va llevando Admir Sebjanovic, la termina metiendo adentro del Scrum, pero de cualquier manera, el penal ya se había forzado. Tienen la oportunidad en estos 10 minutos con uno más de ir... Pancho, tengo la edad de Turnbull, es 23, el hooker de Estados Unidos, 20 años, y Demekus, 28 años, es el jugador mayor de Estados Unidos. Se levanta Sebjanovic, try, 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 try de Canadá. La patada de sobrepique de Benzima, en el pecho se la puso a Gordon McRory, McRory juega con Rory McDonnell, ahí va ahora Jouta Ufete. Jugaba con ventaja. Para Estados Unidos, no prospera la misma. Harry Higgins, Nick Boyer insiste por el sector más corto, Benzima tira el salteo, la pelota para Cecil Gerber, va el potente tercera línea. Benzima, Jouta Ufete, Bryce Campbell, endereza Campbell que quiere hacer el try, había números por afuera. Gordon McRory, Robbie Povey, fulguazo al fondo, el rastrón sobre la posición de Michael Teo, recupera Teo, a toda velocidad, se viene J.P. Elof, Michael Teo, el pase interno para Patrick Blair, Blair juega con el número 9, Nick Boyer, ataca a Estados Unidos con otra confianza en estos últimos minutos, Taufete va para adelante, en un verdadero partidazo que nos están regalando estos dos colosos de América del Norte que están apostando en el último tiempo al rugby, tienen poder económico, tienen el respaldo de World Rugby, tienen también la población como para hacerlo. Bryce Campbell. Ahí, 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 eh. A ver. Parece que llega primero la mano de los padres argentinos. Con muchísimo futuro, estamos hablando de que jugó un mundial juvenil, tiene tan solo 20 años, ya sea en la patada de los palos donde ha tenido muchas esquinas, como en el juego donde ha mostrado cosas interesantes, es un jugador con gran futuro. ¿Te acordás de aquel pateador Mike Hercus de Estados Unidos? Si lo habremos sufrido en eliminatorias. Por supuesto, un nuevo Hercus tenemos acá. Un nuevo Hercus. Matt Heaton, penal burdo, amarilla, coincidimos en esta con el árbitro, había un rack, y termina metiéndole la mano, pegándole a la pelota. Matt Heaton, que es amonestado, y creo que con esa tarjeta amarilla se le va al partido. Para tener tranquilidad, mientras estamos viendo la repetición de este penal burdo, entrando por cualquier lado. Quiere pescar Christian Osberg, sigue Ferguson, Canadá dejando el resto, pero ya 17 puntos abajo, Parfrey, Lesage, McDonnell, Ben Lesage se guarda la pelota. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.